¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalesco. Como siempre, arrimando esas temáticas, esos temas que tanto nos gustan, profundizar, ¿no? Donde no hay, la verdad, muchas colectoras donde se puedan hacer. Así que, bueno, el de hoy es un programa que amerita también a prestarle muchísima atención. ¿Cómo le va, Cecilia? ¿Cómo manda? Bien, Alejandro, muy bien, por cierto, muy bien. No se nota muy bien por el tema, viene con una carga tensional. Tengo una tensión. Eso que usted puede tomar todas las pepas del mundo y la tensión sigue ahí. Estrés, no hay tantas cuestiones que hacen. Mi mamá me pregunta, ¿pero te pasaba en particular? Y la vida misma. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Enumerar, uno está atravesando todo esto. Pero bueno, es lo que nos toca. Sin duda, sin duda. Y hay un programa muy interesante, ¿no? Que también tiene que ver con estos temas que venimos tocando desde hace años en Catalejo, que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con el saqueo, que tiene que ver con el delito económico. Sí, sí, claro. Con eso que pareciera que nunca... Con el círculo de complicidades, ¿no? Exactamente, exactamente. Y de silencios. Sí, señor. Para relaciones públicas es muy fácil, ¿no? Sí. Hay que meter estos temas que hacen a la cuestión cotidiana. Presentamos. Dale, presentamos el tema del día. El documental argentino Cuellos Blancos, el caso Vicentín, revela la trama de delitos financieros ejecutados por el poder económico con la complicidad del poder político y judicial, dejando al borde de la quiebra una de las empresas nacionales más importantes del país. Un repaso por su historia, las acusaciones de fraude, evasión, fuga de capitales y los beneficios otorgados por las políticas neoliberales. Especulación financiera y la diversificación de negocios a tono con las políticas neoliberales de turno. Hoy en Catalejo, Cuellos Blancos, la película que desnuda a los delitos económicos de Vicentín. Bueno, esta tiene que ver con la causa Vicentín, ¿no? Esto que tanto hablamos, que tanto aquellos que por ahí trabajamos desde un lado de la prensa que suele no ponerse del lado, ¿no? De los ladrones de guantes blancos, de lo que es también un crimen organizado. Porque hay que nombrarlo también, porque siempre se habla del delito, cuando se habla del delito, sabemos a quiénes se apuntan, ¿no? Al delito de cercanía, aquel que te afecta, digamos, en la salida de tu casa, el del manoteo, el del robo. Pero hay delitos que tienen que ver con lo económico, que generan no solamente mucho dolor, sino que el trasfondo también en muchas oportunidades se cargan con vidas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, y para eso justamente contamos con la presencia de Andrés Cedrón, que es el director del documental Cuellos Blanco, el caso Vicentín. Bienvenido y gracias por estar. Muchas gracias. Una alegría estar conversando con ustedes. Bueno, es una gran película. Sí, un documental que aquí en la ciudad de Rosario, bueno, en el cine del Cairo, realmente ha sido muy concurrido. En el fin de semana largo, la gente se volcó masivamente a verla y aún continúa en cartelera, así que realmente invitamos a todos los que no la han visto todavía que se acerquen. Bueno, Andrés, contanos un poco cómo fue el recorrido de este documental que realmente está excelente. Bueno, un poco fue mucho aprendizaje. Son muchas aristas de este caso, tanto temas económicos, sociales, políticos, de la historia misma de la Argentina, un poco refleja ciertos hechos que van ocurriendo en el país y la empresa ha tomado también beneficios o acciones con respecto a lo que iba sucediendo. Así que fue un aprendizaje de parte de todo el equipo técnico y el esfuerzo de traducirlo en 100 minutos, que tenga ritmo, que sea cautivante, que tenga intriga y que uno pueda llegar a ver la totalidad de la película con el mayor acercamiento a todas estas aristas que decían. Es interesante porque las voces que por ahí aparecen en el film, que uno las tiene familiarizadas por lo cual que ocupa dentro del periodismo, porque hemos charlado con la mayoría de ellos, porque mantenemos un diálogo permanente que tiene que ver con el diálogo de estar viviendo cada uno como actor político en su sindicato, en su profesión. Son voces que claramente tienen una altura no solamente importante a la hora de informar, sino que una altura moral y ética a la hora de plantarse para decir esto que sucedió con Vicentina es importante. Me parece que eso tiene que ver también con una médula notable de la película, Andrés, donde podés encontrar a un Pedro Peretti, que es un productor agrario que claramente viene combatiendo contra este modelo de sojización y de paquete tecnológico arrasador de la tierra y de los pueblos, como por ejemplo a Daniel Sofra desde Aceitero de la Federación o Carlos del Frade como un referente político que viene siguiendo la causa. Sí, son distintas vertientes desde el campo popular, me parece que todos tomaron esta causa como parte de un saqueo y de vuelta poner el tema de la soberanía de nuestras riquezas en la agenda y sostenerlo en la agenda, porque bueno, si bien aparecen noticias, creo que en su momento generó mucho impacto, después la verdad se genera un marco que facilita la impunidad, ¿no? Y creo que el laburo de todas las entrevistadas y entrevistados es camino a que esto se siga discutiendo hasta el último día, que haya esperanza de que esto no quede impune. En ese camino, en ese recorrido de realización, ¿cómo fue esa cuestión de decir, bueno, tomamos esto, tomamos lo otro? Digo, porque es un tema, bueno, la frase Todos somos Vicentín, bueno, que es muy bien abordada en la película, todos somos Vicentín, pero a la vez nadie se quiere jugar y hablar con los que hay que hablar, ¿no? Porque es un tema complejo que toca las fibras de, bueno, de un Estado cómplice. Sí, bueno, en principio se intentó, había dos premisas y bueno, después se fue cambiando. Una de las premisas era que no haya tanta opinión dentro del documental, sino pedirle a las entrevistadas y entrevistados que aporten hechos, pruebas, datos, y no tanto opinión, que eso está generalizado en los medios hegemónicos. Y la otra premisa era ver si podíamos tener esas dos campañas y poderlas enfrentar. Lamentablemente la empresa se negó a dar testimonio, nosotros nos comunicamos con muchas oportunidades, nos atendieron muy bien sus trabajadoras y trabajadores, pero no, no, finalmente no nos dieron respuesta a esa convocatoria y elegimos, entonces sí, un camino con estas matices o vertientes, defendiendo la soberanía de nuestro país, defendiendo los recursos de nuestro pueblo y poner este caso como emblemático, como ejemplo, ¿no? Y bueno, me parece que el documental se fue construyendo de esa manera, con las entrevistas, con el relevamiento que hicimos de los puertos y de las plantas, tanto por el río como por sus frentes, también, bueno, el material de archivo, el tratamiento de los medios. Bueno, después era una película muy compleja de montar, pero creo que lo hemos conseguido de una manera. O así el público, lo que he dicho de paso, es la película más vista la segunda semana, es la película argentina más vista, la película argentina más vista en salas. Bueno, eso es un dato importante, porque uno que por ahí siempre suele caer en la pileta sin agua del desánimo, donde vos decís, che, a ver, cómo venimos con esto denominado batalla cultural, y uno cree que la está perdiendo por goleada, por la actualidad, por la coyuntura, aparece esto que marcás vos, Andrés, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que el pueblo se ha volcado a ver esta película muy bien lograda, como decía Andrés, en esto de conjugar distintos testimonios, pero con una línea histórica. Es imposible poder entender, analizar lo sucedido, el desfalco, el delito brutal cometido, y el choreo, para que quede bien claro, a cada uno de los bolsillos de las y los argentinos, porque el plata que va del Estado directamente y radicalmente hacia una empresa para que después la fugue es guita nuestra, desde Martínez de Oso en adelante, desde un modelo de entrega absoluta, de un modelo de estatización de deuda privada, que pagamos todos, y que bueno, que en algún momento, esto tiene que terminarse, ¿no? Y me parece que la cuestión cultural es un aporte fundamental a la discusión, ¿no? Sí, sí. Bueno, desde el comienzo fue... También lo sentí previo a que gane mi ley, estábamos... Sí, claro. La producción fue durante el gobierno de Alberto y me parecía que este era un tema a discutir, porque finalmente la falta de divisas es un tema que es recurrente, además en los gobiernos que dicen ser nacionales populares, en principio, como dijo ser el de Alberto Fernández, que está en temas de su plataforma electoral, que quizás después no lo llevó a cabo. Entonces, estos son temas que debemos analizar y que hay que poner en la agenda y que los... Tanto gobiernos neoliberales como los del campo popular sepan y tengan herramientas y que estos temas, nosotros que los fuimos a buscar a las universidades, a especialistas también, eso es algo muy bueno de la película, creo yo, y que salgan de las universidades esos estudios, esos análisis, sean parte de la opinión pública y sean parte de la agenda de nuestra clase política también. Absolutamente. Volviendo al tema de la elección, digo, ¿cuándo fue el momento de decir, bueno, tengo que hacer un documental o le voy a meter a Vicentín, por más de que sea una situación muy compleja? Digo, esa toma de decisión, ¿de dónde proviene? Bueno, yo estaba interesado mucho, como decía, sobre la generación de... la falta de divisa, la generación de riqueza, el río Paraná, la hidrovía, eran temas que me interesaban. Cuando aparece, previo al llamado, que la empresa se presentara al concurso de acreedores o que venga la intervención, yo ya estaba pendiente de este tema, me parecía muy... El huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente. Claro, muy loco, que una empresa que sea en un sector tan rentable se llamara estrés financiero, ya eso es muy extraño. ¿Qué nos quedará a nosotros entonces? Ya estaríamos en un pico de locura absoluta, ¿no? Pero bueno. Exactamente. Y bueno, después, quizás, como decía, era parte de la plataforma electoral de Alberto Fernández, la soberanía alimentaria. Era un tema que parte de la sociedad lo quería discutir. Totalmente. Y me parece que, bueno, en esa línea también me parecía importante acompañar eso que se está expresando en parte de la población. Hoy ya estamos muy lejos de que sea parte de nuestra agenda. Son otras las preocupaciones. Claro, claro. Y este tema pasó a un segundo plano o más. Pero bueno, en ese momento me impulsó a tomar esta decisión y también retomar una línea histórica. El documental está dedicado a Pino y a Coco. Y bueno, un poco seguir el legado de ellos de tomar estas causas con la urgencia que necesitan para su tratamiento y para llevarlo a la opinión pública y no esperar cómodamente 10 años para analizar la oportunidad que pudo haber sido. Lo que perdimos, claro. Tal cual. Sí, lo que perdimos. Esto que me marca Andrés que por ahí hoy se ha corrido un poco, no del debate porque lo seguimos debatiendo, de hecho, lo seguimos poniendo en cartelera Andrés desde su lugar. Nosotros tratando de amplificarlo desde acá. Estos gobiernos o estos sistemas económicos funcionan así. te empiezan a interpelar la mesa, te interpelan el acceso a la comida para que vos después no puedas tener la amplitud necesaria desde lo cognitivo para darte cuenta de dónde viene el gran defalco, dónde viene el gran delito, pero de igual manera está y bien lo marcaba. Y que marque la figura de Pino porque esto es algo que venimos también marcándose mucho tiempo. El tema de viajes a los pueblos fumigados, el tema del modelo productivo, el tema de la destrucción de más de un millón de puestos de trabajo en el campo, la destrucción de los pueblos, primero con el ferrocarril y después con el modelo. Bueno, todo esto está en la película de Andrés que para mí no tiene desperdicio y no ha quedado un hilo sin atar. Vamos al corte. Dale, vamos al corte y seguimos en el próximo bloque con Andrés. Muy bien, continuamos en Catalejo. Estamos hablando de Cuellos Blancos, ¿no? La causa Vicentín, Cuellos Blancos, ladrones de guantes blancos, el delito económico que también en la película vas a encontrar cómo se tipifica el mismo, hay gente que habla y cómo refiere la cuestión sociológica. La verdad que no han dejado nada liberado al azar, ¿no? En ese trayecto, ¿no? Digo, me imaginaba a vos o a parte de los que han hecho la película porque sé que son muchos y muchas llamando a los de Vicentín y dice al director ¿pero cómo se llama la película? Cuellos Blancos. Claro. Bueno, pero venga que tiene el derecho, claro, habla, pero que casi otorga dice muchas oportunidades, ¿no? ¿Qué va a ser? Claro. Tengo que reconocer que fue tal el aprendizaje que les decía y el desarrollo y la dificultad de irlo armando que el nombre llegó al final, ¿eh? Ah, fue Vicentín, Vicentín Nacecas y al final este desafío quería explicar por qué parte de la sociedad había apoyado al poder económico sin tener toda la la información sin sin entender de qué estábamos hablando del nivel la magnitud que tiene el de Falco mil quinientos millones de dólares bueno, por qué salir a apoyar a gente así y bueno, lo fuimos encontrando a medida que fuimos haciendo la película y nos fuimos encontrando con este término de Cuellos Blancos para entender que parte de la sociedad es víctima de esta batalla cultural perdida y de como el tratamiento y de los lazos sociales como dice Juan Pegoraro el gran sociólogo rosarino también sí, sí, sí clarísimo que bueno que incluye esos lazos sociales que vinculan al poder económico con el poder judicial con el poder político y con los medios hegemónicos comunicación totalmente la persecución en su momento en plena dictadura también en Vicentina hay testimonios de quienes tuvieron que pagar con su libertad trabajadores que incluso tienen que salir a decir no estábamos afiliados a ningún partido como si eso no fuese lo que te acusa sino que no estábamos organizando sindicalmente el miedo el no te metas esta paradoja que se arma también con la 125 todos somos el campo en realidad yo no soy este campo y lejos estoy de serlo y nunca lo voy a hacer si por ahí el campo de la agricultura familiar ese rostro humano que también se marca en la película este campo no nos representa absolutamente y lo que sí representa es lo que la película bien deja en claro Andrés en los testimonios en la investigación en la recolección de los entrevistados ha habido algo que no puedo creer lo que estoy escuchando o que es lo que más te impactó a la hora de la realización que increíble siempre hay un paso más que uno puede sorprender claro bueno quizás de parte del poder económico siempre siento que puede ser cualquier cosa posible pero me pareció lo primero que me sorprendió fue la improvisación del gobierno de Alberto empezar a entrevistar a los distintos actores y que todos se hayan enterado por televisión de esta decisión de intervención no haber articulado a las trabajadoras y los trabajadores de la empresa no haber hablado con los acreedores granarios que eran muchísimos variados eran de variados niveles y hasta el Banco Nación mismo Claudio Lozano se enteraba por televisión una persona que venía sosteniendo estas denuncias y defendiendo los intereses del banco y defendiendo por supuesto la plata de DAS y los argentinos bueno como nació murió rápidamente esa cuestión la improvisación la falta es una política de Estado una política que se debía llevar a cabo y con esa responsabilidad quizás lo que da la impresión es que como otras cosas se hicieron al Tum Tum sin demasiado formación con respecto al TEM uno puede eso si no estás convencido de lo que estás no vas a ir a fondo tampoco y tampoco lo vas a saber llevar a cabo al menos a mí me generó esa impresión no sé si es así pero genera esa impresión después se encargó de sostenerlo digamos con un montón de acciones Alberto Fernández para que podamos creer en el argumento o en la hipótesis de Andrés sí claramente fue ese día cuando se da esa información ay que emoción creo que muchos nos hemos sentido bueno che acá empieza a cambiar porque aquello que tenemos en claro ciertos planes económicos y a donde debemos ir y canalizamos un poco la vida de las economías que surgen desde la tierra y se expanden en este modelo que ahora quiere ser más descarnado a nivel exportador estábamos esperando algo así porque sabemos que ahí está la matriz de la transformación argentina lamentablemente fue una cuestión discursiva y que después de un tiempo recorrido del derrotero Alberto Fernández no nos terminó por sorprender la opacidad que como se dice que hay en el mercado en este comercio exterior de granos era una manera la intervención era una manera de poder empezar a entender cuáles son los actores cómo cómo se realizan esas actividades que ahora están en la teoría pero sería muy bueno tener la posibilidad de ser parte de ese comercio de ser una empresa testigo que y bueno esa posibilidad se perdió cuando se dice bueno estaría bueno regular el mercado regular cuestión a contramano total de lo que expresa hoy el gobierno del gobierno de mi ley pero que muchos y muchas sentimos que debería ser así bueno esta era una posibilidad de entender porque no es sólo la regulación y la presencia del Estado sino la manera de verdad que se puede generar ese control entonces bueno por ese lado también una lástima que no no se entendía así y aparte invitamos a que vean porque las triangulaciones el desfalco la expoliación digamos y el choreo a gran escala porque hay que ponerle ese también el delito económico así por ello tipifican el gran choreo el choreo a gran escala es verdaderamente abrumado sí y con lo que refiere a la frase ahí me quedé impactada caen con la puerta abierta me pareció era genial Daniel yo dije claro es la impunidad es la impunidad así a flor de piel y con respecto a eso en las proyecciones en el cine El Cairo ustedes en las primeras emisiones estuvieron un debate ahí con las con las personas que fueron ¿qué te encontraste con eso? ¿cuál fue la evolución de la gente? bueno un poco esta nos encontramos con ese sentimiento de que son muchas o que son muchas emociones durante esos 100 minutos ¿no? uno va pasando por la indignación bronca después le parece irrisorio algunas cosas pero finalmente también se rescata el el final donde se se intenta vincularla a una cuestión de clase digamos de que nos une como a la mayoría de los argentinos que es el trabajo y también que no hay otra que luchar ¿no? sí, claro entonces no quedarnos simplemente con la indignación y móviles sino el llamado a luchar y a expresar y a seguirnos informando para que no decían más por nosotros cuestiones que que son que son cuestiones muy importantes como la soberanía y el futuro de nuestras hijas y hijos seguro y la importancia de la cultura y que no es en vano que se avance contra la misma en la actualidad la importancia de llegar desde lo cultural siempre abriendo esa puerta a estas disputas permanentes de sentidos que por ahí caemos derrotados o por ahí arrancamos siempre en desventaja aquellos que participamos en medios que están como decía el querido Raúl Blas que es más afines a la verdad que aquellos que operan claramente para un grupo concentrado de poder y que alteran después también te pensaba en torno a esto que decía Alejandro te saco un poquito de cuellos blancos y me gustaría que hagas una reflexión también en torno al desmantelamiento de lo que es la industria del cine cómo es tu aporte cómo es tu mirada en torno a esto porque vemos una realización de muy buena calidad significativa para la cultura argentina y bueno cómo los ves vos en este aspecto con la llegada de mi ley bueno lamentablemente como decís hay una paralización el Inca está bueno bajo una conducción que solo despide pone disponibilidad y pone todo en términos de ahorro es muy triste ver desde el ahorro desde la cultura podrían hablar de eficiencia en todo caso ahorro solo ponerlo en términos de ahorro está hablando de un gasto como de un gasto un gasto innecesario claro ponerlo en gasto cuestiones que tienen que ver con no solo con con el desarrollo de una actividad que por ejemplo esta película puede aportar su granito de arena a cuestiones como los que planteábamos de la soberanía sino también de la felicidad pública de ser parte y de generar actividades colectivas donde la calidad de vida de las y los ciudadanos mejoren y se sientan no tan nada con la actualidad que tienen con la dificultad que hay para vivir estas actividades o las actividades culturales yo creo que hacen mejorar la vida de las argentinas y los argentinos pero bueno también está la posibilidad la importancia de que bueno yo digo que yo soy neuquino trabajo desde los 18 años estudié y trabajé y pude realizar esta película eso es un reflejo de la importancia que tienen las políticas públicas y que si eso se retira solo harán cine aquellas y aquellos que tienen los medios para hacerlo y bueno representarán justamente claro y financiados por quienes ya sabemos ¿no? o representando una identidad del poder económico concentrado por ejemplo queda clarísimo totalmente bueno Andrés no hay más tiempo ha sido una charla un intercambio interesantísimo bueno cuando por ahí hablaba Andrés también que uno cae en esto del desánimo todo pero son estas cuestiones que hacen que uno se vuelva a fortalecer ¿no? con el tema de dónde está parado de cómo encontrar herramientas para seguir esta lucha que es una lucha larga las herramientas que tenemos los que estamos de este lado por ahí suelen ser o rememorar la historia de David y Goliat pero bueno los grandes también caen y cuando caen hacen mucho más ruido que cuando caemos nosotros ¿no? sin dudas bueno agradecerte por el tiempo agradecerte también por el aporte cultural informativo que hiciste en el documental y bueno y recomendar también a toda la gente a todas las personas que vayan a verla que es muy importante si eso les quería pedir volver a la convocatoria que fue grande en Rosario y la importancia ¿no? de juntarnos de que ese desánimo la salida es juntarnos verla en una sala debatir salirla después a tomar algo o a la esquina a comentarla a meterle a asamblea asamblea tanto adentro como afuera tal cual claro y si les gustó a aquellos que y aquellas que lo vieron lo importante que es llevar a salas a dos o tres a los que puedan para que la película siga su camino y siga generando ese debate sin duda después de las de que esté un tiempo en sala ¿va a estar en alguna plataforma? ¿sabés eso? debería estar en cinear en cinear el próximo paso sería estrenar en salas de espacio sinca que está demorado por estas situaciones y después bueno después de la estrenada en sala sinca viene la posibilidad de que esté en la plataforma cinear fantástico ahí se va a masificar también muchísimo más bueno Andrés gracias por el grupo y la continuamos felicitaciones muchísimas gracias un gran saludo abrazo Andrés Cedrón director de Cuellos Blancos en la causa Vicentín peliculón super recomendada vuelvo uno que por estar en el tema y que ha hablado con tantos actores no ha quedado nada nada por fuera o sea es una contextualización notable y aparte creo que es importante eso todas las emociones cuan intensamente van pasando durante a lo largo de toda la película y sin ánimo de espoliar hay una una cuestión que está bien ahí y potenciada que es el luchar y de manera colectiva así que recomendamos a todos y todas que vayan Fabián Arias Hernán Cabrera el amigo García en Televisión Regional bueno a todos los que trabajan por detrás de lo que es Catalejo el agradecimiento nos reencontramos la semana que viene dale nos vemos muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.